¿Qué onda Lebruno 10? Lebruno 10 que onda Lebruno 10 no te lo voy a decir Tidico Ofrecimiento Licor Doreal Estamos jugando contra el Ronaldo Ronaldo Fenomeno Uy, bien Correte Maxi, estamos jugando Yo de la cagada de eso supone que lo estaba tratando de sacar también Uy, mirá, no ves... Pablo La saca Maxi Idiotas Uno estupido Me hizo con el choque de 11, boludo El plepa, comernos un gol salió perfecto Salió tal como lo planeamos Ay, ay Alto pase Ay, ay Uhhh Con el cuerdo no, eh Igual de mala arma Puede ser que te hayas pegado Dado vuelta Ah no, el sombrerito Vos se la levantas a todos Esto tiene 0, boludo Ya, no más Hay uno que está de FK ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No creo que fue Te chupaba un huevo la vida Ya fue la vida, sigue Joder Cuidado ¿Qué dice? Si Pero va que le hable así Le dijiste te amo recién Ronaldo Donelo fenomeno Dale Alguien que la meta, que es la asistencia Mirá el otro, se preocupa por su asistencia, no por que sea gol Egoísta, egoísta más no poder Ojalá te mueras Y te vayas al cielo Ojalá lo consigas ese laburo en Central Fox ¿Por qué Central Fox? Es lo único que conocía de Fox No se le ocurrió otra cosa, viste Terminaba en agenda, viste El show de la Copa Maxi Libertadores ¿Por qué Maxi? Maxi Libertadores ¿Por qué Maxi Libertadores? Era Maxi con una grabora filmando Maxi con un T trae ¿Por qué un qué? ¿Qué pasa con la cera? Un video de Maxi, un video de Maxi de 25 segundos filmando menores A ver Lene, quiere caramela Lene Ya está, ya está Ya se le hace una cara a una boluda ¿Qué volás? ¿Te falta la antitetónica? Estás con toda aquella Antitetónica, viste A ver, ¿quiere tomar la leche? Tomé la papa ¿Vos callate y traga? ¿Vos callate y traga? ¿Vos robosos? Los paritos se hacen pelotudos y se caga la risa Wey, te pones, sabes que me estás riendo Se escura Tío, boludo ¿Quién no se culió un pibito en la torsa acá? Lo hice cagar a Ronaldo Uy, bueno, entre a uno no sé ni cómo Y yo no lo dije así Tito tiene menos ganas de jugar que nosotros Casi le erramos el gollo, boludo Él siempre pensando en él Yo pienso en todos ustedes Por eso no hago punto y se lo dejo que la hagan a ustedes Ah, casi lo robó Bueno, me cansé Se fue Ronaldo Abandonó Ronaldo Esto es amistoso, boludo Abandonaron dos Ya, ahí está Me cae en el arco esperando momentos como ese Y va Kevin y me lo saca Este es mi Ah, momento ¿Qué te pasa? Mi Mierda Mierda Abandoné Bueno, gracias, me dio un impulso a eso ¿Qué onda con esto? ¿Cuánto choque? Creo que Kevin prefiere hacerse un mal en contra para ponerle emoción. Alguien que se llama Profesor Rosa. Buah! Perdón. Qué golazo. Le hice algo a la derecha para que... Profesor Rosa. What? Es que trucazo, ¿no? Sacala, sacala. ¡No! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Chocada la otra! ¡Vení! ¡Vení que te toco el turbo! ¡Jajaja! 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 ¡Vení! ¡Vení que te toco el turbo, ja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡El turbo! ¡Uy! ¡Cómo está ese caño escape! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Está bien su palanca de cambio? ¡Jajaja! Tampano hay quien lo decía ahora... ¡Jajaja! 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 Es más... Estaba esperando que... Estaba esperando que... ¡Jajaja! Yo quiero lo de la palanca de cambio Che, te falta agua destinada Che, premio o no como nada Vení a catar tu premio Ahí está, mirá, ahí está